Móvil, sí. Tarjeta del metro, sí. ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. ¡Venga! ¡Llegamos tarde! Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí, bueno, por si acaso. Todo irá bien. Cuando dicen todo irá bien, nada va a ir bien. Esta es mi parte favorita de la vida en Carapel. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Sí, esto mola bastante. Aún me cuesta pensar en mi madre como polígica. Toda mi vida ha sido profesora. No es tan distinto, ¿no? Pastorear a la gente, educarla, asegurarse de que no se tiren cosas los unos a los otros. No, no sé. No es muy diferente, la verdad. ¿Pero cuándo son las elecciones estas? Hola, Gloria. Hola, Miles. Esta es mi novia, Estela. Acaba de empezar de publicar en Perú. Me alegro de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema. No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos muertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de Perú. Te hablaremos. Uy, pues sí, el centro-este... El centro-este, ¿no? Que tenía la tía May. Está aquí la policía. Hola, ¿qué tal? Después os voy a salvar el culo, como siempre. El Daily View, ¿eh? Y los super soldados. ¡Ojo a la música, tío! Está sonando la gozadera, tío. ¿Está sonando la gozadera, tío? Flipo. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. ¿Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana? Oye, ¿estás bien? Es que la última vez que hicimos algo así, mi padre. Donde hacían el mejor helado casero de la ciudad de Nueva York. Y la guardería Junífer. Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia es Santa Teresa. Y ahora... Eres Spiderman... Oye... Pero ahora... Roxxon está transportando Newform, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Vuestro jefe, Simon Krieger, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No dejaré que abra. Los underground lo intentan. Tenemos un problema. ¡No hay escapatoria! ¡Armas listas! Te necesitan. Iré con tu madre. Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Ojo! Eh... Vale. A ver... ¿Por qué dicen los underground que Roxxon lo está liando? No, no lo sé. ¿Quiénes son aquí los buenos y los malos? Porque no lo tengo demasiado claro. No tengo demasiado claro quiénes son los buenos y los malos. Underground dice que Roxxon se le está jugando, que no sé qué. Ojo, ojo, ojo. Fuera, fuera. Joder, no me ha dado tiempo de quitarme. Sí, pues estaba en poder. ¿Qué es lo que están utilizando esta gente? ¿Por qué tienen...? ¿Eso es tecnología, tío? ¿Todo es un lado que tienen o es...? ¿O es algún tipo de energía rara...? No sé qué es, tío. Venga, fuera. ¿Puedes subir, por favor? Gracias, Miles. Vamos a rematar a este. Sí, estaría bien que averiguarlo. Toma, voy a entrar como lograma. A ver si ayudan algo. Vale. A ver si se vaya por ahí. Yo creo que sería hasta afuerísima. Venga, para tu casa. Hola, ¿qué tal? Y sin bajar... Y sin bajar estás muertísimo. Y tú, pues también. Pues vas a estar muertísimo también. Venga. Para tu casa. Vale. Eso lo hacía bastante yo también. Enredarlos y lanzarlos contra una pared. Tengo que practicarlo más. Vale. Aquí viene lo del puente, ¿no? Hemos visto antes los camiones por el puente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital. ¿Dónde estás? Estoy en el hospital. ¿Dónde estoy en el hospital? No. Bueno, nos vemos en casa cuando termine de salvar la ciudad, ¿eh? Miles. Vi lo que pasó en el meeting de tu madre. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Me dirijo al puente de Braithwaite. Ha habido una explosión. Vale. Pero si Roxxon aparece, corre. ¿De acuerdo? Buscarán a alguien a quien comparte todo esto y no les bastará con ti quererlo. Vale. Iré con cuidado. Vale. Aquí estamos, en el puente. Yo tenía mala pinta. Debrisa. La plaza solo era el aperitivo. O una distracción. ¡Vamos, paro! ¡Historia! ¡Hola! Y que sea sin disparos, ¿vale? No sé yo si eso va a colar, ¿eh? Pues toma sin disparos. Más ahí. Vamos a por el New Form Ignorad todo lo demás Eliminadlo Y luego coged tanto como podáis Lo está desestabilizando ¡Al suelo! Pues muy bien, oye Pues es fin Pues es fin Pues madre mía Sí, sí, es que estaba bien Atentísimo, vaya Venga Sí, sí Pero fin, ¿qué estás haciendo? Me encantaría saber ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo? Bueno, bueno, ya veré Ya, ya, ya veré Vamos a ver si puedo con vosotros No, eh Se están llevando una buena, eh Se están llevando una buena Si estoy callado es porque estoy aquí Siendo atentado en el combate Intentando no liarla mucho Ay, lo remate a ese Venga Sí, sí, sí ¿Os habéis fijado, eh? Está tiro Seguro que está tiro Venga Demuestro que está tiro Venga Venga Oye, puedes caer también, eh Que hay que meterte 80 golpes 75 de combo Menos mal No, 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 no Oye Ojo Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con esto? Vale, eso es agua Ojo Miles, si evitamos morir, mejor Vale Ojo Lo traigo, lo traigo, lo traigo Ojo, Miles Muy bien jugada Sí Tengo una idea Ojo 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 Ojo, soy una escena épica ¿Qué necesitas? Lo traigo, por ejemplo Por ejemplo Ojo Ojo Se vino, ¿ves? Ahí está, ahí está Dale, dale, Miles Qué grande, Miles No, no, no ¡De nada! Es culpa mío. Mis poderes. Lo hice estallar. Todos a salvo. Tras la explosión, el puente empezó a... Hemos visto al otro Spiderman. Esperamos órdenes. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Recibido. ¡No! ¡No soy vuestro enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Los ha salvado! ¡Estoy grabando! ¡Tú guarda ese móvil ahora mismo! ¡He dicho que guardas ese móvil! ¡Yo! ¡Títale las manos encima! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡No! ¡Tu guardas! ¡Qué demonios! ¿A dónde ha ido? ¡Sí! ¡Joder! ¿Ha ido? ¿Me han empujado? ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó lo de siempre con la gente? ¡Iban a dispararme! Ni siquiera me escuchaban. ¿Estás bien? No lo sé. Ojo porque Miles ha descubierto la invisibilidad. Ojito a eso. Hoy nos acompaña Simon Krieger para hablar de la destrucción del puente de Braywhite. Me gustaría poder defender al nuevo Spiderman, pero todo este asunto de la bioelectricidad... ¿Desayunamos? Nos ha costado propiedades a Roxxon y se ha cargado un puente. Tío, vaya faena. No fue lo que pasó. No fue lo que pasó. ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar. Y lo haré. Pero podrías... ...haber muerto. Nuestra familia nunca se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! El dulce de coco está bien. Sí, no es molestia. No lo es. Con poderes. Creí poder arreglar cualquier cosa. Hacer cualquier cosa como Spiderman. Cuando dices Spiderman, siempre hablas del otro. Tú eres Spiderman. Puedes arreglarlo. A tu manera. Here we go. Found my position. Let's hit the broad. Came along. Now my people here with me. I'm in my zone. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola colega, menuda imotada, ¿no? Parece que tu amigo y vecino es más necesaria que nunca. Hay que pensar en un nombre más corto. Como toda buena apuración. Pues ya veremos. Si necesitas ayuda, volveré en el primer vuelo. Si no, ya nos veremos cuando vuelvan unas semanas. Sí, vale. Gracias. Y suerte aprendiendo sin cariano. Pues buena pregunta. Bien, estamos aquí en medio de la nada un poco. Vale, vamos a mirar esto de las actividades. Tenemos una A600 metros robo de juguetes en Festín. Sí, vamos a ir para allá para hacer esa actividad. Ahora mismo no tenemos nada principal, así que vamos para allá. Echamos un ojo a ver qué se cuenta. A ver, los underground. ¿Dónde hay...? Corredor de pared. Sí, sí, pues vamos a seguir sumando metros aquí de corredor de pared. Y vamos a mirar por qué esto está aquí. ¿Cómo entro? Pues entro tirando hasta por debajo. Me parece correcto. Cógelo. Y vamos a por esa actividad. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta aquí. Que tenemos la actividad. ¿Te alegro de verte? Sí, hola. ¿Qué pasa? Creo que hay problemas con la donación de juguetes. Spider-Man, soy Sam. Al comprobar el inventario descubrimos que faltan unos 200. Joder. ¿Crees que los han robado? No lo sé, pero hoy se suponía que tenían que llegar dos camiones para la refugía y el GPS dice que hay tres. Aquí pasa algo. Parece que tenemos un impostor. Vamos a descubrir el impostor. Si sacas fotos de las matrículas, sabremos quién no debería estar ahí. Vale, hay que hacer de fotógrafo. Hay tres camiones de festín en la ciudad y uno de ellos es falso. Me vendría bien tu ayuda. Podrías utilizar la cámara de tu traje para captar las matrículas. Las comprobaré en las bases de datos de coches robados. Prueba con ese camión. Vale. Tengo la ubicación de los camiones de festín. Deberías poder verlas. Saca fotos a las matrículas y las comprobaré con la base de datos. Eres la caña, Tim. Te mandaré las fotos. Vale. Ahora los tenemos. Está en movimiento. Sí. Parece que sí. La verdad es que el juego tiene mucha temática navideña. Quizás si hubiese salido un mes más tarde. Entiendo que sale ahora por cuestiones de... Porque sale la Blade 5 ahora, ¿no? Pero... Quizás no habría sido mala idea. A ver. Un momento. ¡Hostias! He activado la invisibilidad. A ver. ¿Cómo le hago la foto, tío? Tío. ¿Cómo le hago la foto, tío? Ah, joder. Que es R1 para hacer la foto. Pero esto va dando al R2. Por eso. Vale, joder. Va a ser el último. Vaya en el orden que vaya. Estoy seguro de que va a ser el último. No, es verdad. Joder. Yo ya estaba buscando al siguiente. Daba por hecho que va a ser el último. Fuese en el orden que fuese. Vale, pues... Sigamos al camión. Sigamos al camión que... Viene aquí. Hola. Vamos a seguir. El camión está... Sí. Sí. Parece que han hecho un trato para robar los uberes. Y ese tal Joe está al mar. ¿Cómo voy a dar con él? Si consigues fotos de sus caras, las pasaré por el software de reconocimiento facial y veré si hay concordancias. Vale. Voy a tener que usar el camuflazo para acercarte. La cara no está lo bastante clara. Comprobando la base de datos de la policía. No tiene antecedentes. Sigue probando. Vale. Seguimos probando. Seguimos probando. La está comparando. Este era... Ese es nuestro tío. Síguelo. Vale. Márcamelo. 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 Venga, estos cuatro vienen aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo tocarlas ya? Creo que sí. Interrumpe la reunión. He bajado sin querer, la verdad. ¿Seguro que lo has visto? Sí, sí, mal rollo, ¿verdad? Sí. Sé que no lo has visto, pero bueno, me da igual. Sí, venga. Me ha quedado el genotir este. Mira, ¿qué te digo más? Te voy a coger y te voy a lanzar al mar. Bueno, dice el juramento de Spiderman, así que puedo hablar por él en este caso. Has salvado la Navidad. Revisa el camión y asegúrate de que los juguetes sigan ahí. Vamos a comprobarlo. Estaba hablando de 35.000 euros. Anda. Uno menos, me ha quitado el gordo de encima. Sí, sí, basta de trucas. Lo que tú digas. No sé tú, pero yo estoy a tope de alegría Navidad. Sí, yo también, ¿eh? Miles, sin duda. ¿Tú estás vivo? Ya no. Interrumpe, aquí ha trovado, ¿eh? Eh, Sam, tengo los juguetes. Te envío la dirección, pero están a buen recaudo en los muelles de Midtown. Oh, me alegro de oírlo. Ahora mismo voy para allá. Bueno, aquí está. Con la policía, claro. No sé cómo darte las gracias, Spiderman. Has salvado la Navidad de muchos niños. Para eso estamos, hombre. Encantado de ayudar, Sam. Que pases unas felices fiestas. Pues venga. Pues feliz de fiesta. Gracias, Spidey. Ha salvado la Navidad. Muy bien. Muchas gracias. Uy, tenemos misión principal. Delito en curso. Vale, jefe. Vale, jefe. ¿Cuál es el taller? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciendo. No sería más fácil llamarla y... Hablar. No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas, corre. Ve contándome. Vale, voy a hacer este delito. Muy bien. Desbaros donde pueda verlas. Nada de llamarle a la Fon. No puedo enganchar a ninguno, tío. Está pasando otra vez. Un desastre en nuestra ciudad. Explosiones. Un puente derrumbado. ¿Me han visto? No, no me han visto. No, no. ¿Peligro ese? ¿Peligro ese por qué, tío? Tiene que estar por aquí. Oh, bueno, espérate. Si voy así oculto. Ah, no. Pensaba que con la invisibilidad iba a poder matarlo en sigilo. No ha sido así. Bueno, pues nada. Pues... Habrá que calentarlos... A la vieja usanza. Tampoco son muy difíciles estos, ¿eh? Vale. No me he fijado antes en... En los objetivos adicionales. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este, tío? ¿En serio? ¿Se ha ido? El último. Quedó solo este. Sube, sube. Ahí. Venga, para tu casa. Hasta luego. Y ahora hay que parar esto. Hostias. Pues no lo he parado, ¿eh? No lo he parado porque he pensado donde era el triángulo. Pensando que iba a ser el triángulo. Si yo hubiera estado en su lugar, me habría tirado de la ciudad inmediata. Uf, no ha sido muy buen delito, ¿eh? Hemos estado un poco flojos. Bueno, pues... Ahora que... Sí, ahora que hay que ir dejando esta sesión por aquí, ¿no? Sí, posiblemente. ¿Se puede guardar? Sí, se puede guardar. Pues nada. Pues nos vemos la próxima. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!